The Geek Chronicles The Geek Chronicles Las cuales según esto Tenían información e imágenes De las próximas SH Figures de Dragon Ball Pero era tan clasificado y secreto Que no fueron mostradas al público Durante todo el evento Sin embargo Usando la magia de la edición Ajustando un poco los blancos Y la iluminación Pudimos enterarnos de que figuras se tratan Y eso es de lo que hablaremos Del día de hoy Tratando de predecir Las próximas SH Figures de Dragon Ball Empezaremos con la más evidente de todas Tan evidente que los mismísimos De Bluefin de Estados Unidos Prácticamente confirmaron De que se trata Cell En la imagen que tenemos en pantalla En este momento Tenemos a un usuario de Twitter común y corriente Comentándole a Bluefin I see you O te estoy viendo En la imagen Podemos apreciar una de las distintas hojas de papel Que fueron reveladas O más bien mostradas A uno de los anfitriones del evento La respuesta de Bluefin Ante este tweet Fue Es una cucaracha Tú ves lo que quieras ver Y si amigos Esto es prácticamente Una confirmación total Como bien sabemos Cell es conocido Por ser Una cucaracha Ciertamente Ahora bien Queda la incógnita De que si estamos hablando Del Cell Primera forma O Cell Final V2 Y para mi Eso es una incógnita Excelente Pues en teoría Podríamos estar Frente a una versión V2 Después de todo Es una de las figuras Más atacadas La V1 Debido a su diminuto Tamaño Y poca corpulencia O falta de masa muscular Y bueno A fin de cuentas Ya se siente Algo anticuado El sistema De articulaciones Si lo comparamos Con las nuevas figuras Que existen Hoy día En la línea Pero bien Cabe perfectamente La posibilidad Que se trate De un Cell Primera forma Pues como bien sabemos El Freezer Primera forma Acaba de ser Revelado Así que bien No sabemos Si se trata De la primera O la última Lo que si sabemos Y está 100% Confirmado Es que tendremos Una nueva figura De Cell En la línea S.H. Figures La siguiente figura De la cual hablaremos Es una Casi tan evidente Si no es que más Que el mismísimo Cell Sin embargo No la pusimos Primero Debido a que No tuvimos A Bluefield Que nos confirmara El 100% Que se trata Del personaje Estamos hablando Como pueden ver De Videl La cual Al parecer Vendrá con un cabello Largo Tal y como la vimos En sus primeras Apariciones Personalmente Es mi versión Favorita Del personaje Sin embargo Me encantaría Que The Machinations No se incluyera Un cambio De cabello Para poder Recrear Las dos versiones Más populares Del personaje Videl Es uno De los personajes Femeninos Más solicitados De la línea Desde el lanzamiento Del gran Saiyaman Pues quien no Quiere tener A la pareja De Tórtolos Completa En la colección Y si amigos De esta Podemos estar 100% seguros Y sin un Solo gramo De duda Videl Se unirá A la línea SH Figures De Dragon Ball Y lo único Que queda destacar Es que estamos Viendo un Prototipo De figura De acción Y digo Prototipo Porque se encuentra En la fase Alpha Después de todo Ni siquiera Tiene un trabajo De pintura Y es ahora Donde comenzamos A hablar De las figuras No tan evidentes Tristemente Pero antes De mencionarlas Recordaremos Un poco Las palabras Que fueron Mencionadas Durante el directo Pues recordaremos Que el sujeto Que estaba viendo Las imágenes Mencionó Que estaba hablando De una figura De la saga De Namekusei Y si bien De Namekusei Nos quedan Muchos personajes Como Sarbon Dottoria Pui Pui Krill Gohan En fin Una gran cantidad De personajes Sin embargo Uno que quepa Con las características De las imágenes Que estamos viendo En este momento En pantalla Hay muy pocos Parece casi Evidente Que estamos Ante la inminente Salida Del sargento Dodoria Y si No creo Que haya Mucha duda Al respecto Pues un personaje Gordo Con esas Características Físicas Realmente No hay Muchos En la saga Y si estamos Viendo a Dodoria Muy probablemente Una de las figuras Que no pudimos Adivinar Pero que seguramente Están por allá Sería Sarbon Otro de los soldados De la élite De Freezer Aunque Dejenme decirles Que existe Una pequeña Probabilidad De que esto Este erróneo Y en realidad Estemos Frente al Gran Kaiyo-sama Si Ki Kai El que le enseñó A Goku La técnica Del Kaioken Después de todo Mencionaron Durante el evento Que hablaban De un dios O un Kami A lo cual Honestamente Yo pensé Que se referían Al Kami-sama Al verde gigantesco Que se parece a Picoro Sin embargo Hay una gran Probabilidad Que se trate Del Gran Kaiyo-sama Aunque me encantaría Saber A qué se referirían Con hacer una figura De este estilo Pues no creo Que sea Muy dinámica Así que En esta ocasión Le voy Muchísimo más A Dodoria Sin embargo Hay una gran Probabilidad Que se trate Del Gran Kaiyo-sama Antes de pasar Con la última Figura De la cual Hablaremos De las que Fueron mostradas Durante el evento Que no nos dejaron ver Más que una vil Hoja de papel Dejaremos Un tweet Por acá En el cual Un usuario De Twitter Le menciona A Bluefin De a qué Se referían Cuando mencionaron El Peanut Butter Y el Peanut Butter Time Porque todo mundo Creyó que era Gotenks Pero al final Nos equivocamos Recordaremos Que Bluefin Hace unos días Mencionó un tweet Donde decía Que estaba a punto De salir a su hora De lunch Tenía preparado Un poco de refrigerante De agua O water cooler Algo por el estilo Y por último Que estaba preparándose Un sándwich De Peanut Butter And Jelly Jam Y bueno Obviamente Todo mundo Empezó a teorizar Fumándose Un buen porrito Porque salieron Miles de ideas Obviamente El lunch Era el más evidente Después de todo Lunch Y lunch Es un personaje Ojo De palabras Muy fácil Adivinar Y si Al final Fue uno De los personajes Que fueron mostrados La segunda Hacía creer Que hablaran De Cooler El hermano De Freezer Sin embargo Al final No pasó así Sino que nos Revelaron A Freezer Podríamos hacer allá Una ligera Conexión Tal vez Aunque creo Que está un poco Exagerado Sin embargo La última figura De la cual se habló Era el Gotenx Con el Peanut Butter And Jelly Time Algunos usuarios Creyeron que Eso se refería A Booter Debido a que Booter y Booter Sonan Pues más o menos Similares Sin embargo Algunos usuarios Comentaron que Durante el anime Gotenx En su forma De Super Saiyan 3 Hace esta frase Al final Fluffin Únicamente dijo Que en realidad Simplemente Estaban bromeando Con nosotros Y estaban tratando De alargar El anuncio De una figura De Gundam Y fue Honestamente Simplemente Un tweet Con lo que El usuario Iba a comer No se ustedes Pero yo no me trago Pero para nada Esa Y estoy seguro Que algo pasó Para allá Tal vez decidieron Tal vez decidieron Que el Gotenx Iba a ser mostrado Durante la San Diego Comic Con O bien Cualquier figura Que hayan tenido Planeada Incluso el mismísimo Cooler Fuera mostrada Posteriormente Después de todo Si lo van a mostrar Todo antes De la San Diego Comic Con Que van a mostrar Durante dicho evento Pero bueno Ahora si que son Simplemente Teorías Mías Y dejamos La más complicada Para el final Pues honestamente No tengo Una menor idea De quien se trata Lo único Que puedo inferir Es que se trata De un humano Debido a que La sombra Tiene forma Humanoide Y si bien Podríamos deducir Que son Miles de personajes Porque desde Los Namekianos Hasta los humanos O Saiyajin Tienen este estilo De cuerpo Sin embargo Lo que se alcanza De ver La sombra Puedo llegar A pensar Y aclaro Es simplemente Una idea mía Que se trata Del Goku Super Saiyan 4 De hecho Cuando estaban Hablando un poco En la sección De preguntas Y respuestas Algunos usuarios Preguntaban A Tamashinations Si en algún momento Íbamos a ver El prototipo Mostrado de Goku Super Saiyan 4 Como una figura De acción Y créanme Que los rostros De los comentaristas De Tamashinations Empalidecieron Un poco Y se pusieron Serios Lo cual me da Entender que Muy probablemente Veamos en algún Punto dicha figura Sin embargo Nos dijeron Únicamente Que estemos Pendientes De futuros Anuncios Lo cual Evidentemente No es una negación Y si una Posibilidad Y bueno En el caso Específico De esta figura O sombra Se alcanza Se alcanza A ver Una gran Melena Así que Probablemente Se trate Del Super Saiyan 4 Sin embargo En la hipótesis De que el Super Saiyan 4 Ya sea un prototipo Confirmado Y no uno De papel Muy probablemente Estamos frente A un prototipo De Bulma Pues debido a esas Hombreras Se parece Mucho Al estilo Que vimos Durante la saga De NMQCI Cuando tenía El traje Amarillo Pero de nuevo Es simplemente Una incógnita Que tratamos De adivinar Según Las imágenes De las sombras De una hoja De papel Y bueno amigos Eso fue todo Por este Experimento De video De predicciones O adivinaciones De la línea SH Figure De Dragon Ball Según lo que fue Mostrado Durante el evento Digital De Tamashinations Y Van Dye Spirits Dejen en los comentarios Que opinan Sobre todo Lo que hablamos En el video Creen que estoy Exagerando O creen que Tengo una buena idea Sobre de que son Los futuros lanzamientos Ustedes creen Que veremos Alguno en especifico Que no mostre En el video O creen que Alguna de las imágenes Es distinta A lo que mencione Por favor Déjenlo Para poder hablar Un poco sobre ello Como siempre Te invito A dejar tu like Suscribir al canal Y activar Esa campanita De notificaciones Para estar Siempre al día De todas las novedades En el mundo De los coleccionables Yo soy Alejandro Y me despido Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!